Hola a todos, bienvenidos a este su canal donde estamos analizando el mercado de las cripto mediante análisis técnico y antes de empezar, comentar que este vídeo tiene directamente fines informativos y o formativos y no es una asesoría de inversión para estos mercados Bueno, de vuelta ya de viaje, he tirado la maleta una vez entrado por la puerta y le he dicho a mi mujer, tengo que hacer vídeo ya y bueno, estoy, y es lo que estoy haciendo ahora mismo vídeo dominguero y bueno, de vuelta de viaje la verdad que siempre está bien compartir con la familia y desconectarse aunque no he estado desconectado del todo y espero que mi mujer no me escuche porque había prometido que no iba a estar pendiente ni iba a desconectar pero bueno, la verdad que el movimiento de este fin de semana con respecto a Bitcoin ha sido brutal, la verdad que yo en la experiencia que tengo yo nunca había visto lo que hemos visto con Bitcoin como un activo subir de esa manera brutal, brutal sencillamente solo pasa en Bitcoin y por eso es el activo que si entras bien y si sabes invertir, es el activo que más dinero te puede generar con el que más puedes ganar dinero y yo creo que las grandes instituciones ahora mismo lo saben y yo creo que Bitcoin al final pues va incluso me podría atrever a decir que una vez más testear ese último alto anterior del 2017, los 20 mil dólares y probablemente seguir subiendo pero bueno, eso ya es más a largo plazo lo que toca lo que toca bueno, antes de ir con el análisis de Bitcoin alguien me pidió ver Eterum pido disculpas, he dicho que lo haría pero en este vídeo no probablemente mañana o pasado mañana cuando vuelva a hacer un vídeo lo analizaré la verdad que tengo muchas cosas que decir creo que me voy a quedar con se van a quedar muchas cosas por decir porque no quiero que el vídeo sea muy largo pero incluso creo que lo va a hacer pero bueno, voy a ir rápido muchos me preguntan que si vendo señales y tengo grupos privados no lo tengo no pienso tenerlos la verdad que a mí el tema de vender señales no va conmigo yo creo que el trading es algo muy muy personal de cada uno sin embargo si ustedes o los que llevan siguiendo este canal durante incluso si lo llevan siguiendo solo durante las últimas 3-4 semanas y han hecho caso de mis consejos y han ido con el movimiento sobre todo han ido con el movimiento no intentando cazar el corto como muchos que han venido intentando cazar el corto durante todo este ascenso y les han estado liquidando brutalmente la verdad que lo de este fin de semana cuando yo veía que el precio iba subiendo iban liquidando, liquidando era brutal espero que ustedes no hayan estado en ese lado y hayan estado en el lado comprador y quiero dar gracias a este suscriptor el ánguido geo en el último vídeo comenté que la zona de los 6.400 6.500 dólares esta zona que tenía aquí marcada pues iba a ser una zona importante vale donde podríamos ver una fuerte resistencia y probablemente podría retroceder de allí sin embargo comenté que no era momento de ponerse en corto que primero hay que tener confirmaciones el precio no se gira solo porque haya una zona de resistencia o de soporte bitcoin nos lo ha demostrado en todo este movimiento vale hay que esperar a las confirmaciones hay que esperar a ver que como va evolucionando el mercado antes de tomar una entrada vale y también comenté que si rompía esa zona y además lo hacía con fuerza el precio por lo menos por lo menos iba a venir a testear lo que era la zona esta zona de aquí la zona de los 7.360 incluso comenté que con Fibonacci y mirar donde se había se había venido a parar extensiones de Fibonacci comenté y lo vengo comentando durante mucho tiempo el rompimiento del 61 muy probable testeo al 78 y rompimiento del 78 muy probable volver a el 100% del inicio de ese movimiento que era este de aquí y en caso de romperlo pues podríamos venir a testear el 1,27% de Fibonacci la extensión de Fibonacci y mirar donde ha venido a pararse justo por la zona de los 7.400 7.500 dólares si no han visto ese vídeo por favor véanlo vale y justo ahí se ha parado vale y si ustedes y veo que algunos si que han seguido esas recomendaciones pues mirar el ánguido geo el precio ha roto con fuerza esto fue hace un día los 6.400 así que ha abierto una posición en largo en 6.520 y ahora mismo ya ha podido subir el stop de salida a 6.620 muy bien ha protegido su entrada por si decide retroceder tiene pinta de que veremos ese testeo a los 7.400 que comentas gracias por el análisis muy bueno como siempre y bueno ya hemos estado en comunicación yo entré yo al final pude coger una una entrada en los 6.800 por ejemplo ya nos sacó a los dos le contesto yo yo también estoy en largo lo cogí en los 6.800 y estamos los 7.100 aproximadamente vale y es para que ustedes vean vayan con el movimiento incluso incluso una entrada ya en esos altos pues suele ser bastante arriesgado pero una vez yo vi que rompió esa zona con fuerza pues cogí mi entrada me puse en largo en los 6.800 y inmediatamente el precio empieza a subir mirar este es mi stop de salida lo puse en los 6.858 hasta este punto estamos en los 7.200 pues tenía un beneficio de casi el 50% vale a medida que el precio va subiendo espero spike y ahí puse mi stop de salida lo subí a esa zona vale poco a poco voy subiendo ese stop a medida que iba habiendo estos spikes primero lo tenía debajo de este spike después lo subí a este spike el precio llegó prácticamente los 7.500 no la cerré estaba esperando a ver si rompimos esa zona ahora mismo parece ser la zona de resistencia más importante la zona de los 7.400 7.500 no logré romperla y finalmente el precio decidió retroceder y me sacó me saltó el stop pero una vez más tenía protegida mi entrada ahora mismo no tengo entradas como ustedes pueden ver ya me ha sacado vale y bueno hemos visto ese retroceso que bueno que que era en algún momento se iba a producir y era necesario incluso el precio no puede subir 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 indefinidamente ahora mismo yo de momento no voy a entrar más en mercado hoy no voy a entrar voy a esperar a cómo termina hoy es el último día de esta semana voy a esperar cómo termina esta semana ahora mismo podría ser muy goloso entrar en largo una vez más sin embargo yo creo que o por lo menos yo pienso que es momento de una vez más ser pacientes y esperar a que evolucione un poco el mercado yo pienso que podríamos venir a ver más un testeo a esta zona de aquí los 6500 los 6400 6500 vale y dependiendo si esta zona soporta y el precio vemos que no es capaz de romperla pues sí que podríamos o podríamos plantearnos una toma un largo en esta zona sin embargo yo creo que yo creo que va a caer un poco más y por qué lo digo por qué lo digo ustedes saben que yo vengo comparando este movimiento con este movimiento anterior lo llevo comentando durante mucho tiempo primero comenté el rompimiento de la de 50 podríamos venir a ver un testeo de la de 100 así ha sido y ahora mismo yo me voy a esperar a ver si veo un movimiento parecido a este de aquí lo ven el precio aquí pasó hizo un movimiento muy parecido el precio rompe rompe esa media pero el precio se gira y cierra por debajo de esa media vale ahora mismo por eso yo no voy a tomar ninguna entrada podríamos ver un movimiento parecido por qué no o sea rompimiento de esa media mucha mucha alegría en el mercado e incluso aquellos que han estado poniéndose en corto ahora largos 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 pues el la ambición no está por las nubes ayer por 76 incluso este es la historia del sentimiento no del de miedo o de la o de la ambición y mirar estamos en en puntos que no habíamos estado desde el 2018 fuera del 2018 mirar aquí en estos puntos altos así que es muy probable que veamos un retroceso y yo por eso ahora mismo me voy a mantener fuera y voy a esperar a ver qué pasa hoy sabemos que por las noches o sobre todo horario europeo sobre la una de la mañana de la mañana suelen haber movimientos fuertes entonces veremos si esta vela más bien dicho esta cierra si cierra por debajo de esa media y si que podríamos ver un retroceso como lo vimos aquí y ese retroceso pues podría darse a los 5800 y por qué no venir a testear una vez más esa media de las últimas 50 sesiones y estamos hablando de los 5400 5500 dólares aproximadamente pero bueno esto es poco a poco esto es una vela semanal esto no se dio en un día o en un o en una hora o en dos horas este movimiento sobre todo este retroceso se dio en una semana vale entonces bueno el R100 en gráfico semanal también está ya en esa zona de sobrecompra con lo que es normal que veamos un retroceso hasta dónde bueno en principio el primer target debería ser o debería retroceder hasta esta zona de por aquí los 6400 6500 6600 aproximadamente vale voy a poner un momento en un día para vamos a tirar un Fibonacci desde este movimiento desde este último bajo y como mínimo porque digo yo esa zona porque mirar normalmente estos mercados como prácticamente el 100% de las veces prácticamente el 100% tienden a retroceder a esa zona del 23% de Fibonacci y justo esa zona en la zona de los 5500 dólares así que como mínimo deberíamos ver un retroceso a esta zona de aquí vale y en caso de perderla pues podríamos venir a testear la zona del 38% que son los 5900 dólares vale y de cara a un movimiento o a la semana siguiente pues mirar porque también digo que podríamos ver ese testeo a los 5300 5400 que es justo por donde está esta media de las últimas 50 sesiones los 5400 dólares vale en este movimiento no lo hizo vale no llegó a testear esa media vale pero en gráfico mensual no sé si se acuerdan les mostré este gráfico en un vídeo anterior el precio rompe esa media esta es la EMA de 21 sesiones mensuales una vez el precio rompió muy parecido ese movimiento a esta vela de aquí con esta vela de aquí precio rompe y sube vale importante que este mes este mes cierre por encima de esa EMA y si es así y si es así es el final de este mercado bajista y a partir de ahí y con el holding que el holding es el 23 de mayo o sea estamos a pocos días de estar un año antes y por historia cuando exactamente o muy exactamente o justo cuando estamos a un año de ese holding es cuando el precio ha empezado a subir vale se ha posicionado por encima de esa EMA y ahí es cuando hemos empezado nuestro siguiente mercado alcista entonces por eso yo pienso que podemos ver un retroceso incluso venir a testear esa zona que concuerda y coincide con esa EMA de las últimas 50 sesiones en gráfico semanal y no perderla vale precisamente estando a las vísperas de justo ese año anterior al holding y además porque pienso también que podremos ver ese retroceso incluso sería bueno para ese retroceso y es más ese sería el punto de entrada para holdear durante varios años y esperar a que el mercado siga subiendo vale porque yo además pienso que justo hoy estamos a 12 de mayo pues coincidiendo con que el 23 de mayo estaríamos a un año de ese holding pues terminar de ver ese retroceso vale las ballenas ahora mismo van a van a coger beneficios incluso lo están haciendo están cogiendo beneficios de todo este movimiento alcista ya han liquidado muchos cortos y probablemente ahora sería el movimiento contrario venir a liquidar largos vale ahora hay mucha gente obviamente después de ver estos estos grandes movimientos mucha gente en largo venir a liquidar largos darle liquidez al mercado para antes del 23 ya que todo el que faltó o falta por entrar o aquellos incluso las ballenas sigan acumulando o incluso esos grandes inversores institucionales terminen de entrar en mercado y desde ese punto empezar ya con nuestro bull market también esperar obviamente ver un un enfriamiento de los de los de los indicadores vale en gráfico diario estamos una vez más en zona de sobrecompra en gráfico semanal estamos ya también entrando en esa zona vale así que disculpar es mucha información si pero bueno este vídeo lo pueden ver una vez y otra vez y esto sobre todo digamos a una semana víspera este análisis sobre todo a una semana obviamente para aquellos que estén analizando el mercado en gráficos temporales más pequeños por ejemplo en una hora pues bueno en una hora por qué no para cogir un movimiento mucho más pequeño incluso nos podremos plantear un corto viendo si el precio intenta subir una vez más pero no es capaz de romper estos altos y nos marca un alto más bajo en esta zona pues ahí nos podríamos plantear un corto para por lo menos venir a testear estas zonas más bajas pero yo personalmente una vez vimos este movimiento yo ya no pienso ya más en corto ahora lo que lo que pienso es comprar el retroceso comprar el retroceso aquí en esta caída mi pensamiento era vender el punto alto ahora aquí en este momento es comprar el punto bajo y ya está vale entonces bueno la verdad que tengo muchas cosas en la cabeza no sé si me he liado o no me he liado durante todo este vídeo espero que la información les haya quedado clara ahora mismo yo personalmente incluso mucho me puedan criticar incluso gente incluso comentando y el análisis la verdad que ha sido bastante bastante correcto bueno todavía hay gente que critica y si me he perdido la entrada etcétera a mí personalmente desde este punto de aquí ha sido extremadamente beneficioso este mercado sin hacer grandes entradas haciendo entradas pequeñas conservadoras pero he ido sumando 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 y sumando y todo lo el bitcoin que tengo ha sido gracias a mi trading no me ha costado un solo duro ni un solo dólar de mi bolsillo vale y seguiré siendo fiel a mi análisis y a mi trading me da igual lo que digan los demás vale pero bueno importante ver como terminamos como cerramos esta semana vale y una vez más ver si cerramos por debajo de esa media justo como pasó aquí anteriormente y así que podríamos ver ese retroceso más grande y si no si cerramos por encima de ella pues sería muy buenas noticias y sería definitivamente la última confirmación de que realmente este mercado ya se va para arriba vale y en gráfico semanal igual si vemos esas dos indicaciones de que el precio cierra por encima de las tres medias esta semana y en un mes cerramos por encima de esa EMA justo como se hizo aquí pues esas ya serían las dos confirmaciones importantes para pensar que ya hemos iniciado nuestro mercado alcista pero bueno una vez más por eso digo esperar yo voy a esperar a que cierre esta semana no vaya a ser que veamos que mañana nos levantemos con un gran spike como este y haber cerrado por debajo de esa media a ver que como cerramos vale bueno si Bitcoin cierra por debajo de esa media y vemos ese retroceso pues obviamente creo yo que tendremos ese mini alt season incluso yo creo que ya han estado subiendo bueno vamos a ver Ethereum rápido este es el euro USD en Coinbase pues bueno Ethereum también ha tenido su subida vale en un día pero bueno ahora seguimos en una está en una resistencia bastante importante en la zona de los 200 dólares aproximadamente vale si rompemos esta zona Ethereum se va a ir para arriba vale importante de todos Ethereum es de las que más tiende a seguir a Bitcoin si vemos un retroceso en Bitcoin podríamos también ver un retroceso en Ethereum XRP bueno ustedes saben que yo compré en un punto bajo incluso con la caída que ha tenido sigo en profit y bueno mirar esta zona esta es una una buena zona de compra de XRP los 0.29 0.30 vale incluso ahora mismo yo creo que estamos en una buena zona para comprar aquellos que quieran comprar XRP Yota es una moneda que lo he dicho durante muchas veces es una buena es interesante ahora mismo para aquello yo me esperaría a lo mejor ver un testeo a más o menos a la zona a esta zona de aquí a la zona de los 0.25 sin embargo creo que tampoco es una mala zona ahora mismo para comprar y Cardano que también la he estado siguiendo pues aquí yo me planteé comprar no sé por qué no compré al final los 0.50 y 0.60 aproximadamente también es una una buena zona para comprar para aquellos que quieran esperar a ver si vemos un retroceso a esa zona sería una buena zona para comprar sin embargo mirar no sería tampoco una mala mirar estas velas de indecisión en gráfico mensual ¿vale? después de un gran movimiento alcista gráfico semanal pues mirar yo personalmente creo que es una buena zona también para para comprar aquellos que quieran comprar Cardano y si Bitcoin vemos ese retroceso probablemente veremos ese mini all season por lo menos hasta final de mes bueno hasta aquí mi análisis de hoy tener cuidado ir con cuidado si aquellos que a lo mejor decidan ponerse en largo yo me esperaría por lo menos a un testeo donde lo tengo a esta zona de aquí a la zona del 23 no sé 1500 sin embargo dependiendo como ustedes vean que va cayendo el precio si ven que el precio va en picado no se pongan en largo por favor esperen a que haya una transición en el en el movimiento ¿vale? bueno si les ha gustado el vídeo por favor dale like y se me mucho pedir por favor dale a compartir gracias hasta luego